Indudablemente que hay una euforia fuera de control. Tanto los candidatos como los simpatizantes han tomado esto como si fuera lo último ya que se va a hacer aquí en la tierra. Y estos pasajeros, elegir un candidato, un buen candidato, ese pasajero, usted no puede entrar en contienda, en pleito, en disección con su hermano, con su vecino, con su amigo, por causa de la política. La política era pura cuando era Juan Pablo Duarte que hacía definición y vivía un estilo de vida totalmente distinto al que estamos viviendo. Voy a decir que tú que me estás observando en esta hora, te pido en nombre de la comunidad, de la provincia de España, que tenga cordura, respeto y que haga las cosas porque sabemos, que trate de hacer las cosas bien hechas porque sabemos que esto va a pasar. Y los candidatos, ellos te ofrecen el universo en el proceso de su candidatura, pero después que ellos están ahí arriba, ellos se acuerdan de ellos y de lo suyo. Así que no malgastes tu tiempo ni tu vida en cosas que realmente no tienen valor, más que tu propia vida, que es el regalo que Dios te ha dado, tu vida. Es decir, que trata de conservar tu vida, la vida de los demás y tener un comportamiento único en este tiempo donde hay tanta violencia, crímenes y la persona anda en una ira permanente provocando y buscando contienda. Es tiempo de paz. Aunque te toque decidir en esta hora por un candidato, hazlo como si fuera para el Señor. En el nombre de Jesús.